Primicia maestro, pura primicia aquí Ok maestro, vamos a exhibir entonces el trabajo musical de los hermanos Villacorta aquí está, para mis amigos de Radio Estrella y la más fuerte primicia de los Villacorta Ahora voy a llevar arrancando suspiros Ajá Ahora necesita rollo Rillo Ya no mi amor no necesito de ti Déjame tranquilo ves que no te quiero déjame vivir así ni tú ni yo no debemos seguir sigue tu camino busca tu destino déjame ser feliz sigue tu camino busca tu destino déjame vivir así ¡Ven, emociones! déjame seguirme no quiero tu amor ya no quiero tus besos no podemos fingir no podemos seguir y déjame ir así debes pronto saber que ahora tengo tu amor ya no tengo tus besos solamente te quiero pedir déjame ser feliz solamente te quiero pedir déjame ser feliz ya no mi amor no necesito de ti déjame tranquilo nunca dura en ti no déjame vivir así ni tú ni yo no debemos seguir sigue tu camino busca tu destino déjame ser feliz sigue tu camino busca tu destino déjame vivir así déjame seguirme déjame seguirme no quiero tu amor ya no quiero tus besos no podemos fingir no podemos fingir y engañamos así desde pronto saber que ahora tengo tu amor y ahora tengo tus besos solamente te quiero pedir déjame ser feliz solamente te quiero pedir déjame ser feliz ¡Ven y goza! ¡Lovia corta! ¡Lovia corta! ¡Gobras! ¡Machín! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Y ahora, señoras y señores! ¡Ahí están para todos ustedes! ¡Son del primísimo Villacorda! ¡Para toda la gente de Ray Estrella!